Buenas, bendiciones, un saludito de la cocina de Mechi. Hoy la cocina de Mechi viene con otro de su nuevo video. Un almuerzo rico y sencillo en 30, 45 minutos puede ya estar debutando de tu almuerzo. ¿Cómo hacer? Una pechuga en slime con papa al horno, a la crema. Y también lo voy a acompañar a petición de mi papá, un arrocito con fideo. Le voy a mostrar cómo podemos implementar el fideo. La mano de sopa, la mano de eso, también lo podemos implementar en arroz. Es riquísimo. Ya ustedes saben mi gente, no se pierdan el video, compartan el video, compartan mi gente. Bueno mi gente, miren, aquí tengo mis ingredientes que voy a estar utilizando para este rico almuerzo del día de hoy. Como les dije al principio del video. Voy a estar utilizando para mis papas al horno con pechuga, la crema. Voy a estar utilizando, tengo la mano lavadita ya, para que ustedes sepan. Voy a estar utilizando una pechuga. Como somos pocas personas, voy a estar utilizando una pechuga. Pero ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes prefieran, de la cantidad de personas. Voy a estar utilizando esta dos papas. Tal vez la use toda, pero tal vez no. Para sazonar mi pechuga voy a estar utilizando ajo, limón, pimienta y sal. Solamente. Pero ustedes pueden sazonarlo como al gusto de ustedes. Para hacer mi arroz con fideo, voy a estar utilizando fideo, la cantidad que ustedes prefieran. Yo te voy a utilizar estas cuatro rueditas de fideo. Voy a estar utilizando libra y media de arroz. Ustedes pueden utilizar la cantidad que ustedes vayan a hacer, dependiendo de la cantidad de familia, de personas. También voy a estar utilizando aquí cebolla para mi pechuga al horno y ají pimentón de dos colores. Que es el amarillo y es el rojo. Pero ustedes pueden utilizar los ajíces que ustedes prefieran. También voy a estar utilizando para quesitos, para mi horno, para mi papa. Al final, yo les voy a estar mostrando como lo voy a implementar. También aquí tengo la crema para mi horno, para mi pechuga. Ustedes saben, mi gente, sigan el video. Bueno, mi gente, aquí tengo mi pechuga. Ya ustedes ven como les dije al principio. Aquí tengo mi pechuga. La partí así en dos pedacitos porque quiero hacer el grosor de mi pechuga lo más fino que yo pueda. Ya ustedes saben. Así van lo más finito que ustedes puedan partir su pechuga. Porque recuerden que baja el horno. Tienen que picarla lo más finito que ustedes puedan para que tenga esa buena porción. ¿Ok? Así la van picando. Y este es un cuchillo de picar carne. Por eso ustedes creen que la está picando tan linda. Y así, de esta manera, tienen que utilizar un cuchillo, más o menos, que tenga que picar carne. Así que le quede el nivel de la carne bien fina. Vienen para ahí. ¿Se ven? ¿Cómo queda? ¿Qué fino así? Vienen así. Ya ustedes saben. Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes creen. Yo no voy a estar utilizando el pechuga. Esta es la más porque son pocas personas. Con pesares. Yo le quito el volvito. Aunque mi pechuga ya está lavadita, yo me gusta quitarle todo eso, grasita. Y sigo por acá, sí. Dándole al nivel a mi pechuga. Vean que es rica. Mira cómo ha quedado. Bien finita. También, para que la pechuga le quede más, más suavecita, ustedes van a utilizar su martillito, miren, así, un martillito, para ablandar su pechuga, para que quede bien, bien finita. Vean así. Vean. Bien finita. Vean cómo quedan. Bien finita. Vean así. Y así tiene el mejor, el mejor cocimiento. Bueno, mi gente, miren, aquí ya tengo mi pechuga, miren. Miren qué buenas quedaron. Ya majaditas. Para empezar a sazonarlas, como les dije que iba a estar utilizando, un medio limoncito. Para esta pechuguita. Para empezar a formar ya mi bandeja. Este le echan su limoncito. Así. Vean. Rica y sabrosa. Y empiezan a coger su ajito. Le ponen su ajito, así, su ajo. Bien, miren, me puse unos guantecitos, porque ya voy a empezar a sazonar la pechuga. De esta manera, ustedes le ponen su ajo. Y así va quedando su ajo natural. Y así va sazonando su pechuguita. Eso es fácil y sencillo. Una, la majé, para que tenga la colción más rápido. Vamos ahora a ponerle su pimienta. Y ustedes pueden sazonarla como ustedes prefieran. Ahí me gusta sazonarla nada más con estos. Un, tres ingredientes. Como quien dice. Ajo. Y así. Me gusta que le diga en picantica. Ya ustedes saben. Vamos a echarle ahora su sal. Al gusto. Acuérdense que tenemos que cuidar la sal cuando estemos sazonando. Para comer bajo en sal. Ya ustedes saben. Entonces, así la van tocando, dándole palmadita. Y la van poniendo una encima de otra para que la otra se sazone la de abajo. Y así, miren. ¿Te ven? ¿Te ven como quedó de este lado? Sazonada de inmediatamente. Una encima de otra. Para que cojan el gusto del ajo. Miren, así, ¿te ven? Así. Y miren como ha quedado. Muy sazonadita. Bueno, mi gente. Aquí tengo mi bandeja. Ya preparada. Para empezar a formar mi bandeja para llevarla al horno por 180. Le ponen, miren. Le ponen una aceite de oliva. Yo la estoy poniendo. Ustedes pueden utilizar mantequilla. Pueden utilizar el aceite que ustedes prefieran. Yo le pongo aceite de oliva para que no quede tan seca la bandeja. Entonces, vamos a proceder a poner nuestra cebolla. Miren acá, miren acá, como la tengo. Nuestra cebollita. De esta manera. Ok. Y así. Y así. Para empezar a poner nuestra papita. Que ya la tengo en rodaja. Miren ahí. Y así. Nuestra papa. Vamos poniendo, colocando. Ustedes pueden hacer la cantidad que ustedes quieran. Yo estoy haciendo esta cantidad. Porque hay pocas personas. Y no se puede estar despediciando la comida. Miren ahí. Y así. Van poniendo toda su papa. Ustedes ven. Tienen que hacer esa capa de papa. Y así. Para que vean que podemos hacerle de cualquier manera nuestra papa. Vamos a poner otra pechuga. Nuestra pechuga. Vamos a echarle un poco de nuestra pimienta. Así. Al gusto. Ustedes quieren un poco de sal. Entonces. Van a ir colocando su pechuga. Encima. De su papa. La abren bien. Esto va a quedar riquísimo. Rico y sabroso. Y esta es una comida fácil y sencilla. Ustedes pueden hacer en casita. Y es una... Una... Bien saludable. Y así. Y así. Suajito. Y así va quedando. Nuestra... Ya bandejita. En huevo. ¿Ven? Ahora vamos a colocarle ahora la otra cebollita. Por arriba. Son dos capas de cebolla. Y ustedes le van a poner. Así. Con su pimentón. El otro... La otra cebolla que me quede. La voy a estar utilizando para hacer mi... Arroz con fideo. Y los otro pimentón que me quede. Lo voy a estar utilizando para hacer mi arroz con fideo. Lo voy a estar utilizando para hacer mi arroz con el 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 arroz. Así. Para darle un dibujo a mi bandeja. Hola mi gente. Ya ahí tengo mi horno preparado. Voy a empezar a poner mi bandeja. Acá. Por ahí. Por 35 minutos. Pusenlo en 30 minutos a calentar. Aquí. Aquí lo tengo. 26 minutos le di. Mírenlo acá. Ok. Ya ustedes saben mi gente. Bueno mi gente. Aquí tengo ya mi caldero. Aquí está precalentado. Vamos ya a proceder a ponerle el fideo. Usted tiene que poner este fideo que se tueste. Que quede como morenito. Como uno. O como yo. Quizá ustedes no están viendo el color. Así como morenita. Como yo morenita. Va moviendo. Tienen que ir moviéndolo. Para que no se le queme. Y así. Tienen que ir moviéndolo. Ustedes ven. Como se está poniendo ya morenito. Miren así. Ustedes verán. Bueno mi gente. Miren. Así. Ustedes ven. Aquí tiene que quedar el fideo a ustedes. Miren. Así morenito. Como yo. Aunque ustedes no me están viendo. Pero mi mano me la están viendo. Morenito. Miren. Morenito. Morenito. Ahora procedemos. A ir ingresando los ingredientes. Con los que yo voy a sazonar. Este rico arroz con fideo. Vamos a echarle nuestro ajo. Echarle nuestro ajo. Nuestro ajito. Que se vaya quemando también un poquito. Porque es sabroso. Así como ustedes lo ven. Rico y sabroso. Y delicioso. Vamos a echarle un poquito de mantequilla. Vamos a echarle aquí. Y su cebolla. Su ajipimentón. Apio y verdura. Vamos a echarle un poquito de mantequilla. 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 ¿Verdad? Bien. Le echa un sobrecito de achiote. Un poquito de caldo de pollo, un poquito de pimienta y siga moviendo. También le voy a echar una zanahoria rallada. Una zanahoria rallada, así, para este rico arroz, para dar un contrate con vegetal. Y así va moviendo. Bebe un arroz con de fideos y le puse ese toque de zanahoria rallada. Vamos a echarle su agua. Como ven, libre y media de arroz estoy haciendo. Acá, libre y media de arroz. Y esa es dos tazas de agua. Vamos a echarle un toque de paprika también. Ustedes lo sazonan al gusto. Al gusto de ustedes. Y así, si en el video para que vean cómo ha quedado este rico arroz con fideos y zanahoria. Bueno, mi gente, miren, así está quedando. Vamos a echarle el arroz ahora. Proceden a echar nuestros arroz. Miren, aquí está el arroz. Así. ¿Ven cómo ha quedado esto? Miren, este fideito ahí con esa zanahoria. Ahora vamos a echarle el arroz. Está lavadito ya. El arroz está lavadito. Está lavadito. El arroz está lavadito. Ahí lo meneamos. Procedemos. Bueno, señores. Miren, así ha quedado ya mi papa con pechuga al horno. Rico y sabroso. Miren, así ha quedado. No llegó ni al tiempo que le puse. Lo voy a cancelar el tiempo porque ya mi pechuga con papa al horno ya está rica para emplatar y debutar. Aquí cancel. Aquí cancel. Aquí cancel. Ya cancelé. Vamos a sacar nuestra pechuga. Nuestra pechuga. Nuestra pechuga. Bueno, mi gente. Miren ya. Ahí está el almuerzo del día de hoy de la cocina de Mechi. Vamos a proceder al emplatados para que ustedes vean qué rico y sabroso. Bueno, mi gente. Miren. Así ha quedado ya mi almuerzo del día de hoy. Así ha quedado mi emplatado, como les dije. Aquí está el arroz con fideo y zanahoria rallada. Y aquí está mi papas con pechugas al horno a las cremas con sus quesitos por arriba. Miren qué rico y sabroso ha quedado este rico almuerzo. Barato y sencillo y fácil de hacer. Ya ustedes saben, mi gente. Sigan compartiendo mi canal de YouTube, La Cocina de Mechi. Cuento con ustedes. Compartan, mi gente. Para poder llegar a la meta sin ustedes no sería posible. Compartan. Mándenme esos mensajitos. Escríbanme si les gustó o no les gustó. O cuál fue el pero, cuál fue el más. Así que cuento con ustedes, mi gente. Bueno, mi gente. Aquí voy aquí a ponerle esta presentación como siempre le hago. Aquí está, miren mi emplatado como quedó de rico y sabroso. Miren, la papa rellena con pechuga. Pechuga está riquísimo. Mira, se ha quedado mi emplante de hoy.